Ahora, yo creo que lo más importante es invitar a Cristina Balinotti para que nos hable por qué se le ocurrió escribir este libro. Porque todos estamos hablando de tu libro, de tus conceptos, de que nos quieres cambiar para mejor. Pero, ¿cómo fue que se te ocurrió esa idea? Ven. Bueno, gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí en este día, que no está muy lindo. Gracias fundamentalmente a este grupo de amigos que aceptó hoy hablar acerca del libro. A Roberto, que voy siempre a sus programas, Radiales, la televisión. A Luis Díaz, bueno, tantos años de amistad juntos en la televisión también. A Raisa Perro, que fue la primera que inició conmigo todo lo que es el movimiento que dio origen mi libro. Bueno, Kiko, con su estupenda edición de este libro. Y, por supuesto, Giovanni, que la primera conferencia que di aquí en Miami lo hice en Artspoken. Un lugar espectacular, con unas obras de primer nivel. Realmente un teatro en serio que necesitamos acá en la ciudad, el de Giovanni. Gracias a todos. Ustedes saben que vivimos épocas del hiperdesarrollo tecnológico y del subdesarrollo familiar. Épocas en las que aprendemos de todo, menos a ser padres, menos a educar a los hijos, a decir que no más a menudo, a disciplinar. Tenemos miedo de los hijos. Esta época se caracteriza por el miedo a los hijos. No sea cosa que el nene se ofenda, que el nene se traumatice si yo le pongo un límite. Y la realidad es que los seres humanos nos desarrollamos entre límites. La libertad se ejerce entre límites. El límite mío, donde terminan mis derechos y empiezan los del semejante. Esa pedagogía que las mujeres hemos olvidado. Porque, claro, estamos muy preocupadas por el poder, por desarrollarnos económicamente. Esta es una cultura que enseña de todo. Es decir, hay cursos para ser mejores negociadores, cursos para ganar más dinero, pero no hay cursos para ser verdaderos padres. ¿Qué significa la familia? Yo en este libro propongo una organización que se llama la Universidad de la Familia. Es decir, una carrera en donde yo, antes de casarme y tomar esta sagrada responsabilidad de desarrollar la vida, el cuerpo y la psicología de un hijo. Yo tengo que saber un montón de cosas y las debo aprender. Debo saber qué necesita el niño en cada etapa de la vida. ¿Quién soy yo y cómo debo desenvolverme como padre o madre en cada etapa de la vida del hijo? Es decir, todas estas cosas que realmente desconocemos. Y entonces somos padres como si solamente fuera necesario con las ganas. Y en realidad necesitamos formación. En una época en donde el gran problema es la falta de comunicación. Es decir, una época en donde lo que sucede en un pequeño pueblito de China se conoce en todas partes del mundo. Sin embargo, no nos comunicamos. En el seno del hogar no hablamos. Como algunos han mencionado, interponemos tabletas, interponemos celulares. Y esto realmente está causando un problema en la sociedad muy severo, que es el problema en que nuestros adolescentes se escapan de la casa. Nuestros adolescentes masacran, se suicidan. ¿Por qué? Porque hay una ausencia de la madre en el hogar y un debilitamiento de la autoridad paterna. Mi libro rescata al hombre, que el feminismo lo ha sacado de lado y nos ha dicho, las mujeres podemos todo. No es necesario tener un hombre al lado. Sí, es necesario cuando se tienen hijos tener un hombre al lado. Porque la función del padre es una función capital en el desarrollo de los hijos. La madre del nacimiento a los seis años. Esto es una cosa que la cultura desconoce y que la cultura cree que es una utopía, ¿verdad? Algo que no se puede lograr. Sin embargo, todo el psiquismo humano, el desarrollo, todo lo que somos nosotros de adultos, es lo que nuestros padres sembraron entre el nacimiento y los seis años. De ahí la importancia. Y ustedes me dirán, bueno, pero si tiene a la mamá o a la tía o a la abuela, ¿cuál es el problema? Ese latido cardíaco que escuchamos al comienzo, ese es el latido del mamá que se escuchó durante nueve meses. No es el latido de la abuela, no es el latido de la niñera, es el latido de mamá. Si mi hijo está conmigo en mi vientre nueve meses, ¿cuál es la razón por la cual yo a los tres meses de nacido lo tengo que dejar en manos de alguien que lo críe? Yo creo que esta es la gran pregunta que tenemos que hacernos de cara a futuras familias más sanas. Ustedes saben que desde el punto de vista psicológico hay un incremento muy grande de patologías psiquiátricas. Es decir, hay muchos, hay mucho más autismo, hay mucha más bipolaridad, hay muchas más drogas. La droga, tantos niños que se dan a la droga. ¿Tú sabes lo que significa adicto? Significa desde el latín sin palabra. Esto quiere decir que cuando tú no tienes una palabra para expresar lo que te sucede, quiero estar con mamá, quiero que me escuchen, quiero traer a mis padres en casa, entonces buscas afuera una solución que es en realidad una ilusión. La droga me da momentáneamente esta ilusión de que soy feliz, pero en realidad soy muy infeliz porque no tengo lo fundamental. Es decir, tenemos que ser los padres aquellos, pero fundamentalmente la mamá los primeros años, los que nos encarguemos de los hijos. Y yo no hablo de la madre de los años 50. No estoy hablando de una mujer esclava del hogar, que se dedica a plancharle al marido. No estoy hablando de eso porque debemos aceptar esta invasión tecnológica que es desarrollo al fin. Estoy hablando de una madre que está cerca los primeros años, que prioriza al hijo, que ahora que tenemos internet puede trabajar en la casa para estar cerca del hijo. Hay cosas fundamentales que solamente una madre que da el lenguaje materno, que da el primer abrazo, la primera mirada. Nosotros lo tenemos que hacer porque el organismo nos prepara para tener todas estas hormonas, particularmente la oxitocina. ¿Ustedes saben que la oxitocina es la hormona del amor y del enamoramiento? Eso que sentimos cuando estamos enamorados de alguien. Pero resulta que también liberamos esta hormona cuando estamos embarazadas en el parto. Y entonces eso nos hace enamorarnos de nuestro hijo. Y entiéndase bien, es un amor capital, un amor que entrañable, que nos une. Yo debo estar enamorada de mi hijo para poder realmente criarlo y estar los primeros tiempos con él. Entonces, lo que yo aconsejo a las mujeres, yo ya soy grande, mi hija está allí, mi nieta. Tengo otro hijo en Argentina. Lo que yo aconsejo a las mujeres que quieren casarse, vamos a saber primero quiénes somos. Si yo tengo una profesión que realmente me lleva todo el tiempo, si yo, no sé si tengo muchas ganas, pero hay que tener un hijo porque ya me casé. Es decir, todo esto ahí nos da señales de alerta. No tengamos un hijo. Tener un hijo es un llamado fundamental, es una vocación. Es algo que lo podemos realizar si lo sentimos, pero que tenemos que dejarlo de lado. Si no lo sentimos. No hay obligación de tener hijos. La cultura nos dice a la mujer, tú puedes ser excelente amante, puedes estar flaca, puedes ir a criar los hijos, puedes trabajar, llegar a la casa, hacer los deberes y limpiar. Entonces, es mentira. Tenemos que priorizar. Esto es una mentira. Lo hemos creído. El feminismo, con todas las cosas importantes que dio a nivel de lo cívico en la mujer, nos ha mentido respecto de nuestra gran esencia. El poder nuestro no está en el poder del hombre. El hombre sale a trabajar, el hombre gana el sustento, el hombre tiene otras hormonas. La mujer es cóncava, es receptiva y está preparada para eso. Y entonces es importante que hagamos una celebración de esto y que lo enseñemos a nuestros hijos, a nuestros nietos. El hijo está primero. Lo siento si tuvieron un hijo. Nuestras necesidades, nuestros deseos, todo lo demás puede esperar. Pero los hijos vienen en el momento en que podemos. Si nosotros entendemos esto, seguramente las sociedades del futuro van a ser sociedades mucho más sanas. Con hijos, yo no digo, los adolescentes van a ser macanas, como decimos en mi país. Todos hicimos macanas a los 15, 16, 17. Pero no vamos a atentar contra nuestra vida. No nos vamos a autodestruir ni vamos a atentar contra la vida de los demás. Un niño que se droga, un niño como el de Baltimore que sale a matar a pedradas a la policía, es un niño que no tiene una base en el hogar. Que no está la madre presente y no está la función fundamental del padre. La trascendencia, acá hay un capítulo en el libro que habla de la trascendencia de la madre y el valor del padre. El padre se ha perdido en esta sociedad. Vamos a recuperar. Por supuesto, no vamos... ¿Qué pasa? Que con el feminismo no queremos saber nada con el hombre, ¿no? Porque es como que no quiero aceptar la autoridad del hombre. Pero no se trata de aceptar la autoridad con nosotras, sino de aceptar que ponga la autoridad con los hijos. En este libro hay una serie de... En principio una bibliografía con autores y psicólogos muy famosos que ya decían todo esto, pero que no ha llegado a la literatura de divulgación. Y no ha llegado porque no conviene. En esta sociedad tenemos que seguir produciendo, tenemos que ser mujeres masculinas para poder seguir adelante, seguir adelante en esta maquinaria de dinero. Yo creo que ganar dinero está bien, todos lo queremos, pero vamos a llegar al término medio. Si tenemos el hijo, estemos con el hijo y después vamos a realizarnos en nuestra vocación. Realmente esto es un aporte, creo, lo juzgo, estoy convencida de un aporte fundamental, como dijo Luis, para que abramos los ojos y despertemos conciencias. Si ustedes quieren hacerme alguna pregunta, con todo gusto lo voy a recibir. Gracias. 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 Gracias.